¿Cuáles son los peleadores más grandes ahorita, Mandy Pacquiao y Floyd Mayweather, qué crees acerca de eso? Bueno, esa pelea para mí ya no tiene tanto entusiasmo como tenía antes, pero se tiene que hacer porque todo el mundo quiere verla, porque esa pelea ha pasado creo más de cinco años, y yo no sé si tiene miedo Pacquiao o tiene miedo Mayweather, no sé qué es lo que está pasando, pero esa pelea se debió de hacer hace mucho tiempo cuando había bastante ánimo. Hay ánimo, pero ya para mí el mismo ánimo no es el mismo ánimo de antes. La gente quiere ver la pelea, que el burro va a Mahuega, otros van a Pacquiao, pero si tú te pones a observar bien, ya no tiene la misma fuerza que tenía antes. ¿Ha cambiado su opinión hace cinco años? ¿Quién gana esa pelea, ahora quién la gana? ¿Crees que todavía gana Mayweather, todavía gana Pacquiao? No, yo siempre he tenido un... yo creo que solo van a Pacquiao. ¿Por qué crees que gana Pacquiao? Porque yo he estudiado peleas de Pacquiao tanto como de Mahuega, Mahuega ha tenido problemas para ganarle a unos boxeadores, y esos mismos boxeadores que pelearon después con el filipino, el filipino lo roqueó rápido y le ganó rápido, y entonces yo saco todas esas conclusiones. En la vida, acuérdate que todo uno se puede engañar, todo uno se puede engañar, todo uno se puede engañar, cualquiera se puede engañar, pero yo pienso, yo pienso que Pacquiao le va a ganar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!